En el próximo capítulo de Mujer a Mujer, nuestro tema central será la prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. La doctora Claudia Amaya nos despejará dudas sobre la enfermedad y nos dirá qué debemos tener en cuenta para llevar una vida sana. Recuerden que un diagnóstico a tiempo es clave para una pronta recuperación. Los esperamos. Gracias.